Las lluvias en esta provincia iniciaron desde la madrugada de este lunes y fueron calificadas de moderada a leves. Y es que cada vez que llueve en San Pedro de Macorís, sus moradores se enfrentan al mismo problema de las inundaciones. Según explican, los filtrantes están tapados. Esperemos en Dios que no pase más de ahí, que no siga lloviendo, decir mucho, porque entonces no sé dónde iremos a parar. Aseguran, el agua a posada representa un foco de contaminación y enfermedades. ¿Cómo que salí a coger agua? Yo misma trabajo de noche, salgo a las cinco de la mañana, cuando está lleno tengo que meterme en esa agua, porque no hacen nada. Yo vine a hacer una diligencia, salgo de mi trabajo y ahora mira cómo tengo la pasola que da porque se me llenó de agua y ahora estoy aquí. El bombeo. A pesar de que los albergues no fueron utilizados y debido a que los suelos están saturados, la defensa civil informa, se mantendrán vigilantes en las zonas vulnerables. Tenemos la situación, como nosotros decimos, a nivel institucional bajo control, pero sí, como ustedes han podido palpar, la población está a la espera de los boletines, está atento. Pero si tenemos la condición de aumento de la lluvia, es poder ir a esos albergues que tenemos ya habilitados. El sector La Vente de aquí de San Pedro de Macorís ha sido uno de los más afectados con las inundaciones, los que residen desde hace más de 30 años. En este sector piden ayuda al gobierno para de una vez por todas buscar una solución a este problema. El gobierno tiró aquí 300 millones de pesos para arreglar a San Pedro de Macorís, pero no sé qué ha pasado con las autoridades máximas de este pueblo. Cada vez que llueve la gente no va a ir ya por donde cruzar. Obligado, tienen que subirse en la pared del pleito. Contrario a otras ocasiones, en el municipio de Ramón Santana no se produjeron inundaciones. Aris Beltré, Noticias SN.